Todavía es igual por mi sillón Nunca llego a mi puerta sin oír el chingido De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un bañón Y un amorito me detiene otra vez Y yo le pido un buen día Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis venos El que yo quiero para mi pueblo El chico de la pata me fue 512 No hay que tener un pobre corazón satán Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me fue 512 Es el que me hace con panuna y demás Es el que yo pienso y suyo noche y día Es solo él Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le dieron donde caen los viejos Vamos, ver y ves Y camino a mi cuarto Le iléntame Con la esperanza Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que te vea sin conquistar El chico de la pata me fue 512 El que es mi pobre corazón Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me fue 512 Es el que me hace con panuna y demás Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin me decidió beber Todo mi amor al comenzar Toco su puerta y se me china la piel Y me contesta una buena Y mi corazón se quiebra El chico de la pata me fue 512 El que es mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me fue 512 Es el que me hace con panuna y demás Es aquello que se sueño noche y día Es suerte De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico de la pata me fue 512 Y el que es mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me fue 512 Es el que me hace cartas noche y día Es el que yo pienso es mi no noche y día Es suerte El chico de la pata me fue 512 El que es mi pobre corazón sentar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me fue 512 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 El chico de la pata me fue 512